Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio virtual. Quería empezar diciendo que posiblemente no haya habido en la historia japonista más paradójicamente eficiente que Bruno Taut. Digamos, es un poco extraño abrir la charla con esa línea porque más que un trabajo sobre Taut, este es primero un trabajo sobre japonismos. O mejor dicho, es sobre cómo la historiografía occidental fue incorporando desde mediados del siglo XIX la cultura arquitectónica de Japón. Ese es el trabajo, o digamos, esa era la línea de investigación del trabajo hasta que di con el viaje de Bruno Taut. El viaje de Taut a Japón, que duró desde 1933 a 1936, resulta en muchas maneras fundamental, no solo porque marca una bisagra entre los japonismos del siglo XIX y los del XX, como implica el título de esta ponencia, sino también porque ayuda a comprender su proyecto cultural cosmopolita en un contexto global de tramas creativas interconectadas. El móvil de la investigación fue precisamente analizar no tanto cuál es el efecto japonés que decía ver, por ejemplo, Oscar Wilde en un atardecer en Londres, sino cómo llegó a constituirse como una cuartada en no uno, sino varios proyectos modernistas. Creo que entonces el viaje de Taut a Japón es importante porque incorpora, moldea y rehabilita con mucha fuerza y eficacia, pero también con notables contradicciones en tres libros publicados. Ciertos estereotipos sobre la arquitectura japonesa, digamos, elegancia, sobriedad ornamental, racionalidad de líneas, honestidad material, flexibilidad, que persisten aún hasta el día de hoy en relación con la arquitectura llamada moderna. El marco de esta operación, por supuesto, depende de que comprendamos la noción de japonismo, especialmente cómo funciona y para qué le sirve a Occidente. Aquí es donde tenemos que hablar no de una imagen de Japón, sino de la invención de múltiples japones, en función de diferentes intereses a lo largo del tiempo. El japonismo surge como una manera específica de leer a Japón desde una fascinación, digamos, de orientalismo extremo hacia lo único y lo diferente, disputada en primera instancia desde las naciones europeas, en particular Alemania, Inglaterra y Francia. De esa manera, Europa comienza, a mediados del siglo XIX, con la apertura comercial del archipiélago, a buscar en Japón claves reflexivas de distinción con la otredad, que terminan por tener el tono de las interpretaciones occidentales de allí en adelante. Según Alberto Silva, para Occidente hay dos japones contradictorios que se invocan indistintamente según la necesidad retórica de los discursos. Está el Japón positivo, que es aquel que aparece retratado en los valores perdidos que los países occidentales buscan en sociedades primigenias, digamos, la cultura escrita, la cortesía caballeresca, la armonía estética con la naturaleza. Y en paralelo y en conflictiva convivencia, el Japón negativo, que es precisamente aquel que tiende a traicionar sus valores auténticos, incorporar erróneamente elementos culturales de afuera, en vez de continuar con su rica tradición. Tanto Silva como Jean-Pierre Le Mans remarcan que esta doble agenda japonista tiene un efecto de mitificación que contribuye a sujetar a la isla en un estado de suspensión permanente del cambio, a una distancia prudente que alterna entre tradición y tecnología para poder seguir explicando a Japón como lo diferente. La fecha de inicio de esta historia es 1853. Es el año en el que el comodoro Matthew Perry de los Estados Unidos, a punta de cañón por supuesto, logró la apertura comercial de la isla. El yogunato que venía sosteniendo el aislamiento siguió de todas maneras gobernando hasta 1868, año de la restauración Meiji. Y aún luego de esta explosión cultural, aún con el enorme volumen de publicaciones en libros y revistas que dan cuenta de esta fascinación europea de la época por las artesanías e impresiones japonesas, las formas arquitectónicas no fueran sujeto de estudio sistemático, al menos hasta entrada de la década de 1880. De esa manera, la incorporación de la arquitectura japonesa a la historiografía occidental estuvo en primera instancia mediada por la fusión, no sólo con las impresiones de historiadores de arte y decoración, sino también con discursos de reformistas sociales, ingenieros, higienistas, que buscaban una otra edad en la cual espejar sus propios problemas y a la vez reafirmar la superioridad de su civilización. Si hablamos de los japonismos arquitectónicos, de todas maneras, no podemos obviar la propia complicidad del gobierno Meiji. Christopher Dresser, quien fuera el primer diseñador europeo en ser invitado como asesor de industria artística por las autoridades japonesas, publica en Londres, en 1882, lo que sería uno de los libros más relevantes de japonismo. Las impresiones de Dresser son resultado de la típica mirada orientalista de lo exótico y curioso. Sus consideraciones sobre el templo de Nico, al que cataloga como el más bello de todos los templos de Japón, se explican en relación a cierto gusto victoriano por la densidad arquitectónica ornamental del templo. Exactamente las características que generarían tanto desprecio en el japonismo de Taut. En el medio, en el camino hacia Taut, de todas maneras, están los estudios de Edward Morse, un zoologo estadounidense, que en 1886 publica Japanese Homes and Their Surroundings, uno de los primeros, sino el primer estudio detallado de la arquitectura japonesa. A diferencia de Dresser, Morse contrasta la casa tradicional japonesa con los interiores europeos sobredecorados. Sin embargo, las impresiones de ambos se encuadran en esta genealogía mitificadora de Japón, según la cual la occidentalización y modernización del archipiélago resultan tan desagradables que directamente son ignoradas y sustituidas por el Japón del periodo Edo. El legado de estos japonismos quedó documentado principalmente en libros con ilustraciones híbridos entre diarios de viaje, manuales y literatura especializada. La incorporación explosiva de las fotografías en el siglo XX va a marcar una distinción notoria con los libros decimonónicos y permite nuevas aproximaciones y manipulaciones. La relevancia arquitectónica de estos discursos también gana una nueva dimensión, ahora en contraposición a los excesos de Nico y a la sensualidad ornamental del Art Nouveau. Nuno Taut llega a Japón el 2 de mayo de 1933, como punto final de su viaje de huida de la Alemania nazi. La estadía de Taut en Japón implicó no solamente un decidido cambio de rumbo o de los japonismos en general, sino incluso una evolución en la mirada orientalista, pacifista del propio Taut. En Houses and People of Japan, último de los tres libros que Taut escribe y publica en Japón en 1937, podemos vislumbrar cómo se constituye su punto de vista sobre la arquitectura del archipiélago a partir de una diferencia ideológica explícita con los japonismos precedentes. De modo tal que el japonismo de Taut es el primero en cuestionar críticamente la constitución de lo esencialmente japonés, al declarar un fin a la era del exotismo, y de hecho comparar las casas tradicionales japonesas con las de otros países escandinavos y de Alemania. El enfoque cosmopolita que Taut apunta a aplicar a las casas japonesas no está entonces en la diferencia, sino en la similitud. En esta búsqueda selectiva, Taut apunta a derrumbar la idea del exotismo a partir de evidenciar una plataforma de base común a todas las culturas que es aplicada localmente de maneras distintas según las condiciones climáticas. Pero si hubo un modelo de otredad japonesa, singular para la historiografía occidental de la arquitectura moderna, que Taut tuvo éxito rotundo en incorporar, ese fue Katsura. La canonización occidental de la villa imperial Katsura por parte de Taut funcionó en una doble operación. Por un lado, arremetido contra la supuestamente mal fundada esencia japonesa del templo anico, elevado a ese estado por japonismos como el de Dresser, que obviaron la mixtura de influencias budistas chinas en la construcción y decoración del santuario. Por otro lado, en el mismo movimiento atribuyó esa autenticidad japonesa a la villa imperial Katsura, poniendo el valor en cambio en aquella simplicidad de líneas y austeridad material que ya proclamaba el japonismo de Morse. De esa manera, Taut sintetizó en The Fundamentals of Japanese Architecture una posición relevante para su relato entre dos términos que en Houses of Japan llamaría onmono, o sea, auténtico, e itamono, o sea, algo así como quiche. Esta dualidad recuerda a la teoría de los dos japonés que veíamos antes. En paralelo, su desprecio por la modernización de Japón se hace explícito en los comentarios sobre Tokio. Porque, digamos, Taut detesta Tokio. Pero por supuesto que entre las producciones de 1880 y el japonismo de Taut no hubo ningún vacío intelectual, digamos. La relación de Wright con Japón, por ejemplo, constituye otro importante eje en los estudios sobre el japonismo arquitectónico. Y dos discípulos de Wright, Antonín Raymond y Richard Neutra, estuvieron en Japón y compartieron con Taut este desprecio por Tokio y por el Japón urbano. Estas impresiones están tenidas por aquella cara frecuentemente oculta de la búsqueda progresista modernista, que es esta antipatía contra la alienación del hombre moderno en un ambiente cada vez más artificial y urbano. Pero lo que es relevante aquí es que la explosión que generó Taut en los estudios occidentales sobre Katsura desató un uso extensivo de los ejemplos tradicionales japoneses para legitimar cierta visión racionalista en la arquitectura. Walter Gropius visitaría por primera vez Japón en una fecha tan tardía como 1954 y sus apreciaciones sobre el Zen, publicadas en un artículo en perspecta, además de alinearse con las valoraciones de Taut sobre Katsura, funcionarían como confirmación de sus líneas de pensamiento en la Bauhaus. Un énfasis en el uso japonés del módulo tatami, entendido como módulo estandarizado, enlaza sus preocupaciones con otros personajes de las décadas del 40 y 50, como Jean-Luc Perriand, que estuvo en Japón tres años después de la muerte de Taut, e incluso con los Smithsons. El modelo Katsura, inaugurado por Taut, también reviste relevancia para la historiografía arquitectónica del siglo XX en autores como Banham y Tafuri, que publica un libro sobre Japón en 1968 sin haber visitado nunca el país y rescata esta dualidad auténtico kitsch para sus propios fines políticos. Por primera vez en la historiografía arquitectónica de Occidente, el Japón moderno con Kenzo Tanguy a la cabeza comenzaba a ser incorporado a una idea de escenario internacional con fascinación y no con desprecio. Un montaje muy interesante que resulta elocuente de las manipulaciones fotográficas y editoriales operadas sobre Katsura, es este doble pliego en el capítulo sobre Japón en Historia de la arquitectura moderna de Benévolo, Yuxta poniendo un recorte de la Villa Imperial con una pintura de Mondrian. Se evita, en estas fotografías, mostrar las características más ornamentales y los techos inclinados del templo. La revisión, entre comillas, postmodernista de estas estrategias discursivas, lejos de desviar la tensión sobre la herencia del pasado, constituirá una nueva especie de eco japonista a partir de la década del 70. Sandra Akashi O'Gradi nos muestra cómo, con base en los estereotipos esencialistas consolidados por Taut, la crítica arquitectónica occidental de fines del siglo XX no puede evitar dividir valorativamente entre arquitectos japoneses que siguen esos tropos y quienes se rehúsan a utilizarlos. No por nada parte importante de la producción teórica de Arata Isosaki desde la década del 80 estuvo dedicada a los mitos occidentales sobre Katsura y su más reciente compendio, publicado en 2003, introduce la noción de Japan-ness, que pone foco en los efectos identitarios de esta obsesión esencialista por la arquitectura japonesa. Como dije antes, posiblemente no haya habido en la historia japonista más paradójicamente eficiente que Bruno Taut. Es que Taut viajó a Japón buscando un remedio contra el eurocentrismo y estaba en contra, de hecho, de cualquier tipo de japonismo. Pero la luz arrojada sobre los japonismos de antes y después nos demuestra que, al menos en las fantasías occidentales, Katsura nunca muere. Muchas gracias. Gracias.